Se me ha traspasado todo el poder del más allá. Hemos llegado a nuestro destino. Vila de Cruces, amigos. Vila termal y terra de Galo de Coro. Y aquí está el baño. ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, amigos? Me encuentro aquí en Vila de Cruces. Vamos a disfrutar del turismo rural de la zona, vamos a disfrutar de la gastronomía, del ocio y, sobre todo, de los balnearios, amigos. Porque no todos los gatos son pardos y porque no todos los vinos de la de Orrías Baixas son blancos. ¡Muy brillante! Tiene acidez. Yo lo veo muy frutal. Tiene mucha calicidad. Sí. Acidez elevada. Sí, tiene mucha acidez. Pero no molesta. No, es agradable también. Claro, que en un tinto la acidez, en cambio aquí no molesta para nada. No, 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 es muy leve. Es que los caíños son una maravilla. Muy fácil de beber. Muy fácil de beber. Sí. Es que me da como un aroma así como si fuera antiguo. Claro, es que mira las cepas. Son cepas de 50 años, ¿eh? Pero a la vez es fresco. Sí. Se le ve fresco. Bien, amigos, pues este es el menú que vamos a tomar. Es el menú uno, que son unos patés, una crema de mejillones con azafrán, Bertón, si os desea rete de modo de perdiz, era este, ¿no? Bien, amigos, pues este es el menú. Bien, amigos, pues este es el menú. Bien, amigos, pues este es el menú. ¡Gracias! 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 Amigos, estas gallinas no me hacen mucho caso. Vamos a tener que probar a ver con los gallos, ¿no? Vamos a conocer a Evaristo. Tito para los amigos. Él es el presidente de la asociación Krugalos y a ver qué nos cuenta. A ver, a ver. Tito, 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 tito. ¡Gracias! De donde este viene trigo, cebada y centeno. A ver, te viene. Vale. Lo fundamental del pollo es que duerme siempre seco. Sabes que no te detengas las piernas húmedas. Porque si no ahí no te pueden coger catarros y neumonías y cosas de esas. A ver este sobrado, después de un poco empiezas a ver aquí panaderas, pero gordas. Si por ejemplo en la ciudad pues dices tú te levantas y me voy a tomar un café con leche. Yo me levanto el domingo a la mañana. Tú te rías de mí. Yo me levanto el domingo por la mañana. Bueno, para un café con leche naturalmente. Bueno, vamos a tu casa. Me levanto y vengo para aquí. Claro. Yo por la mañana pues ala, pollo fuera. Sí, maíz y no sé qué más que los animales. Pero bueno, esos serían los gallos, las vacas, los cerdos. Los animales son de todos, todos, todos los días del año. Todos. Todos. Aquí no hay un día de vacaciones. Todos los días del año. Y claro, tú llegas aquí y claro, esto no es una cosa que le eches ahí, no. Más todos los días de comer porque de paso, por vez. A ver cómo están. Es tu vida. Es tu vida, es tu rutina. Es tu trabajo. Es la rutina, es lo que te voy a decir yo ahora. Sí. Tú lo mismo que tú salir y tomar café y dar un paseo por el parque, pues tú vienes a dar el paseo aquí y de paso de comer a los bichos. Así de claro. Yo el único problema que le veo es, no la promoción, darlo a conocer más bien. Que claro, promocionarlo también. Pero más que nada, que conozcan el producto probándolo, va. Porque muchas veces tú ves el gallo y lo ves aquí muy bonito, pero igual tú lo llevas a tu casa y no lo sabes hacer. Y entonces a mí de qué me vale que yo tengo un producto muy bueno. De nada, de nada, de nada. Si tú después mi producto me lo vas a estropear cocinar. Totalmente, totalmente. No, no estropearlo, va. A ver qué hablo. A ver, estropear no lo va a estropear nadie. No, 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 ya te entiendo. Entiendo lo que te quiero decir yo. Por ejemplo, como nos decía María en Casa Ginés, necesita mucho tiempo de cocción un gallo. No se puede cocinar en una hora. O sea, necesita toda la mañana prácticamente. Ella lo que me comentó es eso. Y ella es cocinera experimentada. Hay un montón de contrastes con gente que te lo cocina tradicionalmente, como se hizo toda la vida. Con uno que te viene a hacer un crepe de no sé qué de gallo con no sé qué. Bueno, la verdad es que después que sabe gallo. Ah, un crepe. Bueno, y quien dice eso, pues este año vino... Una pizza. De gallo. Corre, ¿te imaginas? Una pizza. Quien dice eso, un montón de cosas que cada año que vienen, cada uno te trae su cosa destinada. A ver, te voy a beber una. Bueno, eso es muy importante, ¿no? ¿Está bueno o no está bueno? Está bueno, está bueno. Y presta. Fórum gastronómicos y esas cosas, un cosito que te puedo dar a conocer. Sí. Porque aquí, bueno, por venir vosotros que con grande gusto y todo lo que tú quieras. Sí, sí. Y sí que nos dais a conocer porque a mí esto me gusta un montón. Un... 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 Pero, run, leña por todo lado. Leña por todo lado. Lleña por todo lado. Un... ¡Oh, no! ¿Habéis visto los gallos tan hermosos correteando por el cajo? Pues aquí está. Esto ya es listo para comerlo. A ver, ¿tú qué? ¿Sabes cocinar un gallo? Yo no. ¿Sabes cocinar? Amigos, me dispongo a hacer la ruta a pie hacia las fermezas de Atocha. Me han dicho que es un lugar espectacular de obligada visita. Y además, durante todo el tramo tienes estos puntitos amarillos que veis aquí, que os van a ir indicando el camino a seguir. Así que amigos, ¿me acompañáis en esta aventurilla? Vamos. ¡Me he caído! 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 Espera, ¿cuál vas a mover? ¿Cuál vas a mover? El izquierdo, uno, tres, dos, tres, tres, dos, uno. Pues bien, estamos casi, casi a mitad de camino de las cataratas. La vegetación es muy diversa todo el camino. Vais a poder encontrar desde zarzas hasta manzanas, amigos. Escuché un bruñido ahí de mentira. No, no. Creo que nos estamos alejando. Yo creo que nos estamos alejando. Sí, creo que nos hemos perdido. Sí, creo que nos hemos perdido. Conforme vas, ahora no es primero que topas a la derecha. Es siempre recto sin coger ningún cruce hasta que topas o puentecino de madeira, de ferro. Vale, pues nos acabamos de dar cuenta que íbamos mal. No hay que seguir esta línea, sino que hay que seguir esta línea, amigos. Así que... Caminitos escondidos en medio de la naturaleza, que se dirigen a un lugar espectacular. Allí tenemos a perder la data, amigos. Caminitos escondidos en medio de la naturaleza, que se dirigen a un lugar espectacular. ¡Vamos! Caminitos escondidos en medio de la naturaleza. Caminitos escondidos en medio de la naturaleza. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!